En la comedia de este mundo peregrino, bajo sin rumbo, sin donde llegar, no hay una mano cariñosa en el camino, solo la muerte me acaricia al pasar. De nada vale entregarse por entero, creer o amar, familia de su amigo, o sentirse de todos el primero, si es un circo esta vida en que vivimos. De las mujeres, el fuego y el licor, solo nos quedan recuerdos del ayer, negros momentos de engaño y dolor, porque al final nos toca perder. De nada vale entregarse por entero, creer o amar, familia de su amigo, o sentirse de todos el primero, si es un circo esta vida en que vivimos. En la comedia de este mundo peregrino, bajo sin rumbo, sin donde llegar, no hay una mano cariñosa en el camino, solo la muerte me acaricia al pasar. De nada vale entregarse por entero, creer o amar, familia de su amigo, o sentirse de todos el primero, si es un circo esta vida en que vivimos. De nada vale entregarse por entero, creer o amar, familia de su amigo, o sentirse de todos el primero, si es un circo esta vida en que vivimos.